Hace un rato una linda reunión de trabajo que se va a transformar en una jornada de trabajo, hay organizado una gira por distintas actividades y de tarde una instalación de una asamblea, de diálogo social, en un momento que es tan importante cuando estamos tocando la reactivación del departamento. Se interesó por los números de Maldonado, yo les mostré los números, los metros cuadrados de construcción aprobados, que es un dato tangible y concreto en este año. En este año tenemos hoy aprobado definitivamente 310.000 más 89.000 más 90.000 en la Junta Departamental para aprobar, y hay una serie de consultas que nos va a permitir cerrar el año con una aprobación de 500.000 metros cuadrados de la construcción, que este año, que sumados a los aprobados estos 3 años pasados, superan ampliamente los 2 millones de metros cuadrados, una cifra importante para la reactivación, un sector que genera una rápida respuesta, ¿no?, y que el Maldonado es bien notorio. Bueno, y ahora estamos viendo la oportunidad de trabajar a fondo con el gobierno, en la cercanía de esta temporada, donde los datos excelentes de vacunación en el departamento, que superan el 74% y que van a llegar arriba del 80%, cuando ya tienen primera dosis, el mes que viene, nos es una señal muy positiva para esa esperanzadora temporada de verano que viene. Esos fueron los temas de trabajo que tuvimos arriba de la mesa para analizar con el ministro y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!